El domingo pasado, el domingo vigésimo tercero durante el año, se leyó, entre las lecturas, la segunda lectura, un fragmento de la Carta de San Pablo a los Romanos. Y es un texto muy interesante, porque allí San Pablo tiene una expresión muy precisa y profunda, que lamentablemente en los últimos años ha sido mal interpretada. San Pablo dice que el amor es plenitud de la ley. Ahora bien, este término amor se ha prestado a mucha confusión. De hecho, muchas personas que viven de manera contraria al orden natural, siguiendo la contranatura o perversiones, o directamente sin respetar lo querido por Dios en materia matrimonial, etc. Se apoyan en esta frase de algunas otras del Nuevo Testamento, como el mandamiento nuevo del amor de nuestro Señor Jesucristo, amados los unos a los otros. Se apoyan en estas frases para declarar como legítima cualquier expresión pasional, cualquier expresión del amor, sin tener en cuenta que el Nuevo Testamento tiene y maneja términos muy precisos para referirse al amor cristiano. Es decir, el mandamiento nuevo del amor, o la expresión de San Pablo, a la cual nos referimos puntualmente, el amor es plenitud de la ley, no puede ser bajo ningún respecto utilizado, ni la primera frase ni la segunda, no pueden ser utilizadas para legitimar la homosexualidad, el ejercicio del adulterio, etc. ¿Y por qué? Porque no escapó a la providencia de Dios, para nada escapó, que el lenguaje querido para que fuera puesto por escrito el Nuevo Testamento en general, haya sido la lengua griega. Y la lengua griega tiene no ya uno, sino cuatro términos para indicar las diferentes maneras de amor. Hay un primer término que específicamente indica el amor dentro del círculo familiar. Por ejemplo, el amor que los nietos tienen por sus abuelos, o los hermanos entre sí, o los hijos por sus padres, o los padres por sus hijos, para indicar este tipo de amor familiar, fundado en lazos de consanguinidad, el viejo usa la lengua griega, usa el término storge. No es de este amor del que habla el Nuevo Testamento. Este amor es una cosa buena, pero el término usado por el Nuevo Testamento para hablar del amor específicamente cristiano, no es storge. Hay otro término en griego que se refiere al amor pasional, el que surge de las pasiones por la atracción que una persona siente por otra. Este tipo de amor se designa con el término eros, y tampoco este es el término utilizado por la Biblia, por el Nuevo Testamento, en especial para indicar el amor específicamente cristiano. De tal manera que cuando Jesús dice, amados los unos a los otros, no dice, storguete los unos a los otros, no dice, herete los unos a los otros, estoy jugando con los términos griegos. Lo que dice es otra cosa. No se refiere al amor del vínculo de consanguinidad, no se refiere al amor pasional. Después hay otro término, que es el término filía. Filía indica el amor más bien de amistad, el sentimiento de congenialidad, de simpatía, esa unión afectiva, sentimental que se da entre los amigos. Y a veces el Nuevo Testamento usa también este término. Pero el Nuevo Testamento privilegia, de manera muy específica, usa otro término para indicar el amor específicamente cristiano. Y ese término es agape. Agape indica un amor que no está fundado en los lazos de consanguinidad, no está fundado en la atracción pasional, no está fundado en la congenialidad psicológica, en la compatibilidad psicológica, sino que está fundado en una decisión libre y generosa que me lleva, por decisión libre y generosa, a superar antipatías. Y entonces, aunque no tenga el sentimiento de agrado, me permite amar al prójimo. ¿Con qué amor? Con el amor de agape, ese que viene de Dios, que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, por la gracia, y que hace que nuestra vida se transforme, que empiece a ser una vida que ama según la manera de amar de Dios, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, porque Dios es bueno y es generoso. De esa manera tenemos que amar a los católicos. Por eso, este amor, que es el amor que viene de Dios, es el amor que nos lleva a vivir en plenitud la ley de Dios. Porque el que ama según el amor de Dios, no va a mentir, no va a cometer adulterio, no va a decir, Ah, buen Dios me manda a amar, entonces me gustó la mujer de mi prójimo y me junto con ella. No, no. Justamente porque se trata de ese amor que viene de Dios, es un amor que me lleva a respetar los lazos de justicia. Y si la mujer de mi prójimo, de mi prójimo, respeto que le pertenece a él. Y lo mismo, el orden de la naturaleza. Por eso, el amor de Dios no va a llevar jamás a hacer perversiones, a la contranatura. Y jamás el Espíritu Santo va a mover el espíritu de los fieles a procurar defender las cosas que se oponen al orden natural. Porque el Espíritu Santo, que es el espíritu del amor, es también llamado por Jesús el espíritu de la verdad. Así, en este sentido, el amor que viene de Dios, agape, ese que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, es plenitud de la ley.